¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo conseguir la skin de Daredevil en Fortnite Battle Royale. Pero antes, muchísimas gracias a todos aquellos que apoyan al canal usando el código de creadorrobs67 en la tienda de Fortnite, como estas personas de por acá. Así que, un saludito para Juan José, para Noblex, para Supermart y para Sam. Muchísimas gracias por apoyar. Y recuerda que si tú también compras algo, mándame las capturas por el servidor de Discord que te dejo el link acá abajo en la descripción. Así es bros, como lo escucharon el día de hoy, vamos a ver cómo desbloquear la skin de Daredevil en Fortnite. Les voy a explicar todas las bases o el reglamento de esta copa para poder desbloquearlo gratuito. Y si algunos de ustedes tienen confusiones, pues este video les puede ayudar. Voy a intentar explicarlo de la mejor manera, pero si ustedes quedan un poco confundidos después de este video o no les ayuda mucho, les dejo en la descripción los links de toda la información relacionada con este torneo. Primero tenemos la página que estarán viendo en pantalla, donde se nos anuncia el torneo y se nos dice las cosas principales que tenemos que saber sobre este. En resumen, y para no aburrirlos leyéndoles toda esta página, se nos dice que Daredevil ha llegado a la isla de Fortnite o a Fortnite con esta copa que se nos presenta. Además, también se nos menciona que también habrá distintas copas relacionadas con esta, donde igualmente al parecer vamos a poder estar desbloqueando o ganando recompensas totalmente gratis. Creo que serán tres copas aparte de esta y si nosotros jugamos a estas copas que van a estar saliendo o a estos torneos que van a estar saliendo, nos van a dar esta recompensa que estarán viendo ahora mismo en pantalla. Tal vez algunos de ustedes confundieron esta recompensa que se nos iba a dar por participar en esta copa y no, al parecer pues será la recompensa por participar en esta copa y las otras tres que vienen. Después se nos da un poco más de información sobre este torneo o esta copa, como por ejemplo que la fecha va a ser el 14 de octubre del 2020, obviamente, así que ya estamos cerca de esa fecha o tal vez cuando suba el video ya estamos en esa fecha. Así que anoten esa fecha, el 14 de octubre va a estar disponible esta copa para que nosotros podamos conseguir esta nueva recompensa. Uno de los puntos que es muy importante recalcar sobre esta copa o este torneo es que se va a estar llevando a cabo dentro del modo de tiempo limitado KO Marvel, que es un modo de tiempo limitado donde se nos dan superpoderes o donde se nos dan distintas habilidades de los superhéroes que tenemos en el pase de batalla o algunos otros de Marvel, los cuales tenemos que usar para derrotar a nuestros enemigos y pues esto es básicamente el modo de juego. Si no lo habías jugado, pues en esta copa van a ser equipos de tres que se van a enfrentar, tres versus tres, a cada uno se les van a dar distintas habilidades dentro de este modo de juego, no se pueden escoger, sino que se te dan al azar y pues vas avanzando, derrotando a tríos tras tríos hasta conseguir la victoria o hasta llegar a la final y de ahí ya conseguir la victoria. Eso es básicamente lo que va a ser el torneo, un torneo dentro de la modalidad de KO Marvel, que ya te lo expliqué por si acaso no habías entrado a esta modalidad o no te había interesado, pues este torneo se va a llevar a cabo dentro de esta modalidad. Ahora pasamos con el reglamento de esta copa, aquí es muy importante que pongan atención ya que no se nos explica cómo se va a llevar a cabo este torneo y también cómo vamos a poder conseguir la skin, así que mucho ojo, escuchen bien. Como les mencioné anteriormente, este se va a llevar a cabo dentro de la modalidad de KO Marvel en la modalidad de tríos, así que prepara a otras dos personas o otros dos amigos para que puedas jugar con ellos. El modo clasificatorio y competitivo de este torneo consta de tres ligas y cada una de estas tres ligas traen sus divisiones dentro. Van a estar viendo una imagen en pantalla del sitio oficial del reglamento para que me entiendan qué es lo que estoy hablando. Como vemos dentro de este torneo tenemos tres ligas, que es la liga abierta, la liga de aspirantes y la liga de campeones, y cada una de estas ligas consta de sus divisiones, en las cuales vamos a quedar dependiendo del puntaje que consigamos jugando a este torneo. Primero tenemos la liga abierta y tenemos la división 1 dentro de esta, que es de 0 a 249 puntos. Después tenemos la división 2, que es de 250 a 499 puntos. Tenemos la división 3, que es de 500 a 999 puntos. Y por último tenemos la división 4, que es de 1,000 a 1,499 puntos. Después pasamos a la liga de aspirantes, en la cual para entrar a la división 1 tenemos que tener aproximadamente 1,500 a 2,499 puntos. En la división 2 tenemos que obtener de 2,500 a 3,999 puntos. Y en la división 3, que es la última de la liga de aspirantes, tenemos que obtener de 4,000 a 5,999 puntos. Y por último tenemos la liga de campeones, en la cual para quedar en la división 1 tendríamos que obtener de 6,000 a 11,999 puntos. En la división 2 de 12,000 a 15,999 y en la división 3 de 16,000 y más. Esas son las divisiones en las que podemos quedar en este torneo. Y si se preguntan cómo vamos a conseguir los puntos, pues obviamente es por eliminaciones o diferentes cosas que estamos consiguiendo dentro de la partida. Como por ejemplo esta tabla de puntaje que estarán viendo ahora mismo. Como vemos, dependiendo de la posición en la que quedemos en la partida, se nos van a asignar distintos puntos. Por quedar en primer lugar se nos van a otorgar 25 puntos. Del segundo lugar 10, el tercero al cuarto se nos van a dar 5 puntos. Del quinto al octavo se nos van a dar 3 y también del noveno al 16 se nos van a dar 1 punto. Ahora ya que hablamos un poco de las puntuaciones de este torneo, vamos a hablar de cómo se va a conseguir este premio. O qué es lo que tienes que hacer o dónde tienes que quedar para poder conseguir la skin gratis. Vamos a estar viendo esta pequeña imagen en pantalla donde se nos dice cómo se van a repartir los premios. Dependiendo de la posición en la que quedemos, dependiendo del servidor también. Como por ejemplo si eres de Europa tienes que quedar en la posición 1 al 800 para que te entreguen el cosmético o el atuendo de Daredevil. En el servidor de NA este tienes que quedar de la posición 1 a la 500 para que te den la skin. En NA oeste y también en Brasil tendremos que quedar de la posición 1 a la posición 200. Y en el servidor de Asia y Oceanía del 1 al 100. Así que como ven depende de la posición en la que quedemos y en el servidor en donde estamos jugando el torneo para que se nos dé la premiación o para que se nos dé esta skin o este cosmético. Como les digo si no les quedó muy clara la explicación les dejo los links de este reglamento y también de la página anterior que vimos. Para que ustedes puedan ver toda la información de este nuevo torneo y para que estén bien informados a la hora de jugar. Y pues si es que eres muy bueno o eres de los afortunados que quedó en la posición correcta de tu servidor. Pues te van a estar dando la skin de Daredevil que por cierto si no la has visto es la que va a estar viendo ahora mismo en pantalla. Que también va a obtener un aspecto extra que es como una versión cómic o algo por el estilo. Y bueno eso es más o menos todo lo que tienes que saber de esta copa de Daredevil para poder conseguir la skin. Si tienes alguna duda déjame saber acá abajo en los comentarios cuál es. Y si te la puedo responder te la responderé de inmediato. Recuerda dejar tu like si es que te ayudó el video. Y también recuerda que si eres nuevo te puedes suscribir el botón que está debajo le pica. Es demasiado fácil y rápido. Y también activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. Sígueme en las redes sociales del canal que te las dejo siempre en la descripción. Tanto de mi Twitter también te dejo mi cuenta de Instagram. O estarás viendo los usuarios en pantalla para que vayas me sigas y me agregues. Y también sígueme por mi canal de Twitch que ahí estaré haciendo directos que tal vez te puedan interesar de distintos juegos. Y bueno sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego. Adiós. Bye.